Apenas paso de Anfunes al costado del camino Casi llego a las salinas para cantar tequilinos También saludo a las chacras, al paraje, los cadillos Al pastor, al pionachero y al que hornea los ladrillos Pueblo gaucho de Ixchilín, entraré por las sesenta Mi noreste cordobés, todo enero estás de fiesta Es simple mi chacarera y mi canto como un grito Brindo por tu gente humilde y el festival del cabrito Ibra, mamapa y chimampa, acequía de quilinones Agua de comechingones y de los anadirones Añoro tu arte con paja, tus arroyos y vertientes Las vides, túne y mistoles, la vieja estación de trenes Es la donosa que siembra y cosecha mandarinas La que si en el pueblo hay fiesta se convierte en bailarina Es simple mi chacarera y mi canto como un grito Brindo por tu gente humilde y el festival del cabrito Brindo por tu gente humilde y el festival del cabrito Brindo por tu gente Brindo por tu gente Gracias por ver el video.